Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias de todo corazón. Yo no pensaba celebrar mi cumpleaños. No lo tenía previsto, al igual que no quiero celebrar Navidad. Para mí, por mucho tiempo, no va a haber ningún tipo de celebración, como es evidente, por la pérdida de mi angelito de luz. Es muy reciente. Mi entorno, mis amigos, han estado semanas diciéndome, ante mi negativa a hacer nada hoy, que tenía que hacerlo. Que no podía ir a meterme en la cama con dos pastillitas para dormir, porque eso, no solamente por mí, sino que mi mamá no lo quisiera. Por tanto, este día, esta reunión íntima de amigos, es solamente en honor a mi angelito de luz, a mi mamá. Se lo quiero dedicar a ella, porque ella lo merece todo. He de decir que no estoy pudiendo con ello. Es verdad que es muy reciente y que el duelo lleva un proceso. ¿Y qué amigos tuyos te han estado apoyando en este proceso? Conocidos, gente conocida de mi entorno, muchos. Pero también mis amigos anónimos, que la verdad que no me han dejado ni un día sola. Yo me he negado a salir durante varias semanas, no he querido salir de mi casa, me lo he pasado llorando, pasando un verdadero infierno. Como así sigue ocurriendo, salgo lo mínimo y por lo que es necesario, y mis amigos han estado conmigo cada día. Gracias. 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 Gracias.